El cielo ni es azul, ni es cierto tu cantor, ni al fin tu brujo en el sur. Tú compras el bebé y el poder a tu gol, que tiemblan tus mejillas, que os quieras convertir. ¡Esa! Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de eso yo sal. Sabrás cómo te amé, un día de calentar, sin terrible guichaje, ya hay lista para el viaje que recibe hasta el color. Y tal mentira, que son mentiras por tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Y tal mentira, como las luchas del corazón, mentira sin miedo, en lágrima de amor. ¡Esa! 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 Gracias.